El alcalde capitalino Ernesto Mason habló sobre el juicio que se lleva en contra del expresidente Antonio Saca y dijo que podría afectar mucho al partido Gana, ya que Saca es fundador de dicho partido. Bueno, creo que definitivamente puede afectar a Gana, que es el partido que creó el expresidente Saca. Nosotros, al saber de todo lo que había acontecido, pues tomamos acciones disciplinarias de expulsión del expresidente Saca. Yo creo que debe la corrupción perseguirse venga donde venga. Actualmente hay procesado un expresidente que fue presidente de ARENA, del partido ARENA, está procesado también un expresidente del FMLN y creo que así debe ser. La fiscalía está actuando con independencia, la fiscalía está actuando con valentía y cualquiera que se salga del margen de la ley o que cometa ilícitos o actos de corrupción, le debe caer el peso de la ley y debe ser perseguido, sancionado y procesado.